Venimos con un programa consistente, con cuatro ejes, reducción de la evasión, más corte de gasto y eficiencia en el país, manejo de deuda y darle un golpe a la gran hipoteca de 36 mil y pico de millones de dólares que tiene este país a las unidades. Yo espero que la conversación con los señores diputados sea una que nos permita para este año reducir el déficit primario sustancialmente y producir un superávit primario en el año 2021. Si no hacemos nada, la deuda continuará creciendo con respecto al PIB hasta el 2024 al 72%. El gobierno de la república quiere poner en movimiento un proceso que reduzca la deuda para el 2024 al 47% del PIB, casi 30 puntos menos, para crear precisamente el espacio que se necesita para que este país se haga más próspero, con prosperidad y con propiedad. Muchas gracias. Gracias.